Con el apoyo de dos pipas, personal de protección civil continúa encargado de la distribución de agua potable en colonias y sectores de Pueblo Viejo para apoyar a familias afectadas por el estiaje. El alcalde Manuel Cuán dio a conocer que luego del reciente cambio en la dirección estatal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, la CAEP, se normalizó la distribución de líquido. Manifestó que el servicio es gratuito para la población y que se brindará de manera indefinida hasta en tanto sea terminada de construir la potabilizadora. Sí, bueno, pues tuvimos un pequeño detalle debido a que hubo cambio de director en la Comisión Estatal de Agua Potable y eso hizo que hicieran un entrega y recepción y concentraran todos los equipos a la ciudad de Jalapa. Pero afortunadamente ya volvimos a hacer la gestión con el nuevo director y ya nos las volvió a mandar. De hecho, llegaron ayer en la tarde, no son las mismas pipas, una pipa trae por ahí un detallito que vamos a solucionar, pero a partir de mañana ya van a estar dando otra vez el servicio a todos los sectores del municipio pues para apoyar en esta labor que estamos haciendo para poder llevar agua a la mayoría de los domicilios del municipio que padecen la escasez ahorita por la sequía. ¿No representa ningún costo para el pueblo? No, absolutamente. De hecho, ahí dice, hay un letrero que dice que el servicio es totalmente gratuito y obviamente la población no les tiene que dar ninguna retribución económica. Noticieros, Canal 25.